Tengo que recobrar mi libertad De mi corazón que cautivo estás No quiero ser esclavo de tu amor Libre quiero ser como ayer lo fui Sonteré las cadenas de tu amor Haré de cuenta que nunca te conocí De mi mente tu imagen gozaré Es necesario alejarme de ti Ya no puedo vivir a tu merecer Libre quiero ser como ayer lo fui Si antes fui esclavo de tu amor Yo te olvidaré y libre seré Hoy por fin mi corazón recobró su libertad Vuelve a vivir como ayer nuevamente seré feliz Hoy por fin mi corazón recobró su libertad Vuelve a vivir como ayer nuevamente seré feliz Ya llegó Ya llegó Fuerte Vuelve a Para vos Hoy por fin mi corazón recobró su libertad Hoy por fin mi corazón recobró su libertad Vuelve a vivir como ayer nuevamente seré feliz Hoy por fin mi corazón recobró su libertad Hoy por fin mi corazón recobró su libertad Vuelve a vivir como ayer nuevamente seré feliz Vuelve a vivir como ayer nuevamente seré feliz Vuelve a vivir como ayer nuevamente seré feliz Y habla para ti Ya llegó tu guerra, tu paz para vos Deja que yo te cante nena, mira que tú vacilando vienes De ese mover de tus caderas, arde por ti mi piel morena Sube que me sube más candela, haces que me pierda más morena Ay, 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 qué linda nena, vacilando más Ay, 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 ay Deja que yo te cante nena, mira que tú vacilando vienes De ese mover de tus caderas, arde por ti mi piel morena Sube que me sube más candela, haces que me pierda más morena Ay, 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 qué linda nena, vacilando más Que sigue este ritmo, vagando y moviendo Deja que este fuego, consuma mi cuerpo Que sigue este ritmo, vagando y moviendo Deja que este fuego, consuma mi cuerpo Deja que este fuego, consuma mi cuerpo Deja que este fuego, consuma mi cuerpo Consuma mi cuerpo Que sigue este ritmo, vagando y moviendo Deja que este fuego, consuma mi cuerpo Deja que este fuego, consuma mi cuerpo Que dolor me estás causando con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Que dolor me estás causando con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Me posacho, por favor, me posacho Gritar a este amor que me engaños Para vos Me posacho, por favor, me posacho Gritar a este amor que me engaños Porque te quiero, porque te adoro Con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero, porque te adoro Con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Me posacho, por favor, me posacho Para olvidar a este amor que me engaños Me posacho, por favor, me posacho Para olvidar a este amor que me engaños Quiero rompear a este amor que me engaños Para ayudar, quiero rompear así Quiero rompear así Pour no llorar Me escogacho por tu amor, me escogacho No olvidar a este amor que me engañó Me escogacho por tu amor, me escogacho No olvidar a este amor que me engañó No olvidar a este amor que me engañó No olvidar a este amor que me engañó Hoy lejos de mí vives llorando Por tu orgullo no eres fe Siente más pesar, te lo mereces Cuanto es ahogado por tu amor Música Hoy lejos de ti vivo mi vida Porque el destino no fue tan cruel Hoy a nadie ve que estoy sufriendo No estoy llorando, hoy soy fe Música Si hay dolor de ese amor, no voy a llorar Si hay dolor de ese sol, no debo olvidar Si hay dolor de ese amor, no voy a llorar Para vos Si hay dolor de ese sol, no voy a olvidar Música Si hay dolor de ese sol, no voy a olvidar Si hay dolor de ese sol, no voy a olvidar Si hay dolor de ese sol, no voy a olvidar Música 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 A bailar Música 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 Llora, llora, llora el alma mía, penas de la llena Ludes negras pasan por mi mente, sangre al corazón Y mi hija, él se lejos 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 Y sus manos de seda cantan las flores como ses de cristal Es mi hija la niña mía que fue tan lejos pa' no volver Es mi hija la niña mía que fue tan lejos pa' no volver Segundita corazón Ya llegó, pierna, pan, pan A la orilla de la fuente Me voy muriendo de sed Ay, mi verte, mi verte ni hablarte en fuego Morena, morirme sería mejor Ay, mi verte, mi verte ni hablarte en fuego Morena, morirme sería mejor Cada día más te quiero, cada día más te adoro Ay, tus ojos, tu boca, tus labios, ojos Morena que me hace morir de amor Ay, tus ojos, tu boca, tus labios, ojos Morena que me hace morir de amor Ay, mi verte, mi verte ni hablarte en fuego Debo, morena, morirme sería mejor Música Ya llegó, vierna, pan, pan Las golondrinas vuelven a su nido, si guayayay, al volver la primavera, si guayayay, al volver la primavera. Las golondrinas vuelven a su nido, si guayayay, al volver la primavera, si guayayay, al volver la primavera. Yo también busco ese nido de amor, oh, me la vi, donde la vi por vestinera, oh, me la vi, donde la vi por vestinera. La ira la la ira, la ira la la ira la, la ira la la, la la ira la la ira la la ira Si, ay ay ay, al volver la primavera Nació la provincia cabrera, un nuevo pueblo en la patria, salinas la cuna Donde reinará la alegría, viva la juventud de nuestra comparsa Nació la provincia cabrera, un nuevo pueblo en la patria, salinas la cuna Donde reinará la alegría, viva la juventud de nuestra comparsa Nació la provincia cabrera, un nuevo pueblo en la patria, salinas la cuna Donde reinará la alegría, viva la juventud de nuestra comparsa Nació la provincia cabrera, un nuevo pueblo en la patria, salinas la cuna Donde reinará la alegría, viva la juventud de nuestra comparsa Nació la provincia cabrera, un nuevo pueblo en la patria, salinas la cuna Salineño soy por mi pueblo, boliviano por mi noble patria Por ella doy toda mi vida, y por esa comparsa todo mi corazón Salineño soy por mi pueblo, boliviano por mi noble patria Por ella doy toda mi vida, y por esa comparsa todo mi corazón Donde reinará la alegría, viva la juventud de nuestra comparsa Salineño soy por mi pueblo, boliviano por mi noble patria Por ella doy toda mi vida, y por esa comparsa todo mi corazón Salineño soy por mi pueblo, boliviano por mi noble patria Por ella doy toda mi vida, y por esa comparsa todo mi corazón Salineño soy por mi noble patria Salineño soy por mi noble patria ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora callas y te humillas porque nadie te adoro ¿Quién, dime quién mató nuestro amor? Vas hablándole a la gente que la culpa tengo yo Vas hablándole a la gente que la culpa tengo yo Ya no pienses más en mí Porque no he de volver y si algún secuerdo tienes Quiero conservar, ya no pienses más en mí Porque no he de volver y si algún secuerdo tienes Quiero conservar Ya llegó tu alma, tu banda para vos Con niebla musical Solo sonrío por no llorar Porque tu ausencia me hace sufrir Cuanto daría por solo saber Que tú también quieres regresar Tu indiferencia me va a matar Y yo que anhelo vivir para ti Ay, no me martirices así Dime que pronto vas a volver No pienses, no pienses Que siento yo por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses No pienses, no pienses No pienses, no pienses Que siento yo por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti Ya llegó tu alma, tu banda para vos Con niebla musical Con niebla musical Ya llegó tu alma, tu banda para vos